Hace ya varios meses recibí esta invitación por parte del señor Fiscal General de la Nación quien me llamó para expresarme de este encuentro, de la importancia que tenía la celebración de los 30 años de esta institución, sólida, emblemática y que hace parte de la estructura axial de nuestra Carta Política. Desde ese mismo momento le dije al señor Fiscal que contaría con mi presencia, que lo haría institucionalmente porque como Jefe de Estado reconozco la labor que durante décadas le ha prestado la Fiscalía a nuestro país. Y qué importante es empezar haciendo referencia sobre esta institución. Una institución que nació con nuestra nueva Carta Política en momentos asiagos de la República. En momentos donde los carteles de la droga se sentían poderosos. Con la capacidad de intimidar a cualquiera de los poderes públicos. En momentos donde los carteles habían secuestrado a hijos de expresidentes y familiares de personalidades del Poder Ejecutivo. Pero también a distinguidos miembros de la prensa. En momentos donde se sentían con la capacidad intimidatoria de poder acomodar las leyes frente a su poder criminal. También ese nacimiento de esta institución, junto con nuestra Carta Política, se dio en momentos tenebrosos de manifestaciones del crimen en el terrorismo y en el narcoterrorismo. Se dio en los momentos de mayor asedio y demás masacres cometidas por las FARC, por el ELN, por las AUC y cualquiera otra de esas estructuras que se le parezca. Se dio también en momentos donde una muy buena parte del poder regional se encontraba capturado por vicios peligrosos que podían llevar a someter las finanzas territoriales a la manipulación de casas políticas. Y entonces, frente al clamor de la juventud de nuestro país, de una juventud democrática, participativa, que llegó a las urnas con esa séptima papeleta, clamando un nuevo orden institucional, allí también estaba impreso ese sentimiento de pedir un fortalecimiento institucional capaz de doblegar cualquier amenaza sobre nuestra República. Así se dio el nacimiento de esa Carta Política, con una presidencia que estaba conformada por tres hombres de distintas vertientes ideológicas. Dos de ellos ya no se encuentran en este mundo terrenal, pero uno de ellos, Álvaro Gómez Hurtado, en el seno de los debates de la Asamblea Constituyente, fue uno de los más férreos defensores de tener un ente investigador que estuviera vinculado estrechamente al Poder Judicial, pero que tuviera también como eje axial la capacidad nominadora de ciudadanos que reunieran los requisitos para que la soberanía de la Corte Suprema de Justicia en la separación de poderes, pero en la colaboración armónica, permitiera la elección de quienes debían conducir esa nueva institucionalidad. Desde entonces, desde que se designó por parte de la Corte Suprema de Justicia al fiscal de Greif, hasta nuestros días, hemos visto una positiva evolución de la institucionalidad. Hoy recordamos cómo el fiscal de Greif fue capaz de convocar a lo que eran los trabajadores de la rama judicial en la instrucción criminal para que se vincularan de manera rápida y expedita. Fueron más de 4 mil funcionarios que llegaron rápidamente a la institucionalidad naciente y mostraron también su verticalidad y la capacidad de acompañar la persecución de los carteles. Recordamos también la llegada del fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien vio nacer en su gestión el que hoy se conoce como el búnker, que es el símbolo también de esa institucionalidad independiente y la capacidad de investigar a profundidad los vínculos de los dineros calientes del narcotráfico con la política. Recordamos hoy la gestión del doctor Alfonso Gómez Méndez con las reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para agilizar la capacidad instrumental de la institución. También recordamos hoy la labor del doctor Luis Camilo Osorio permitiendo una reforma procedimental, estructural, dinámica y de ejecución cotidiana para que tuviéramos un proceso donde el ente investigador cumpla con esa función primigenia de ser un ente acusador y que pudiera también dentro de la estructura judicial dar garantías hacer un control respectivo de las penas y por lo tanto revestir de mayor fuerza institucional el sistema. Recordamos también las acciones del fiscal Iguarán las acciones transitorias pero no menos efectivas del doctor Mendoza Diago también los avances que tuvo la institución durante la gestión de la doctora Vivian Morales también recordamos otros procesos institucionales que se dieron y hoy también puedo recordar a profundidad el trabajo que vi adelantar por parte del doctor Néstor Humberto Martínez Neira con quien enfrentamos a muchas estructuras del crimen y el delito y hoy tenemos al frente de la institución al doctor Francisco Barbosa Delgado el fiscal que fue elegido de manera unánime por la Corte Suprema de Justicia en un hecho tal vez sin precedentes pero propio de la intervención magistral que hizo ante la Corte mostrando los derroteros de lo que sería su gestión hoy hemos visto una fiscalía que llega al territorio con dinamismo con entrega una fiscalía que tiene como característica rodear la cúpula de personas experimentadas formadas al interior de la institución yo lo veo en esa decisión asumida por el fiscal con la designación de la doctora Marta Mancera para que fuera su compañera como vicefiscal un reconocimiento a la labor de carrera dentro de la institución un reconocimiento a quienes peldaño a peldaño enfrentando el crimen durante todas estas décadas se han ganado esa posibilidad de estar tomando decisiones estructurales y estratégicas y reconozco también esa virtud suya señor fiscal de saber encarnar la independencia de poderes de actuar con claridad pero actuar sin sesgos sin ningún criterio selectivo y de aplicar de manera objetiva la ley de la república por eso esta evolución de tantos años me permite a mí decirle hoy a todos los funcionarios que soy y seré siempre un respetuoso defensor de la institucionalidad que encarna la fiscalía general de la nación a todos los funcionarios mi reconocimiento y les puedo decir que han sido ustedes un ejemplo en América Latina y el Caribe porque enfrentaron la pandemia sin parar un solo día migrando a nuevas tecnologías y respondiendo al llamado también de las estructuras policiales y militares para defender nuestro territorio un aplauso a todos los trabajadores de la fiscalía general de la nación quiero entonces aprovechar este espacio para hacer referencia al trabajo que hemos podido realizar en estos cuatro años cuatro años donde he trabajado con tres fiscales con el doctor Néstor Humberto Martínez con el doctor Fabio Espitia a quien hoy también quiero hacerle un reconocimiento porque hoy dirige la unidad administrativa especial de la justicia penal militar y por supuesto con el doctor Francisco Barbosa ha sido un trabajo arduo pero que nos deja a nosotros una labor de satisfacción en estos cuatro años con el apoyo de la fiscalía y quiero agradecerle a usted esa entrega fiscal Barbosa hemos desmantelado a los pelusos a los caparros a los puntilleros hemos golpeado como nunca antes la estructura de mando del clan del golfo no solamente desarticulando la capacidad perniciosa de más de 14 cabecillas sino también haber logrado la captura y la extradición de alias Otoniel labor que también quiero agradecer por parte de la Corte Suprema de Justicia que la hicimos pensando en Colombia y que le demostramos al mundo que ningún criminal puede pasar por encima de la legalidad de nuestra nación logramos enfrentar a las estructuras de las disidencias de las FARC golpeando a criminales como Guacho como David como Rodrigo Cadete como Gildardo el Cucho y recientemente a criminales como alias Simón hemos golpeado a criminales como Pácora o Puntilla hemos logrado también dar de baja a criminales como Majin Bu y hemos adelantado más de 600 extradiciones hemos podido también en estos años lograr números históricos en materia de incautación de bienes más de 17 mil bienes y hemos logrado también reformas estratégicas que permitan acelerar la extinción de dominio para monetizar esos recursos y darle la participación porcentual necesaria que requiere la justicia de Colombia hemos logrado también de manera articulada que nuestro país tenga altísimos niveles de esclarecimiento sobre crímenes como homicidios lo hemos visto en el caso de los líderes sociales donde más del 85% de esos crímenes han sido esclarecidos y nos permite entender que la principal causa de semejantes atropellos a los derechos humanos proviene del narcotráfico y de la extracción ilegal de minerales hemos podido también alcanzar las mayores incautaciones registradas por Colombia más de 670 toneladas de alcaloides el año pasado hemos logrado también que nuestro país registre durante este cuatrenio una tasa de homicidio promedio proyectada el 7 de agosto de 25.2 por cada 100 mil habitantes la más baja en un cuatrenio en más de 40 años y hemos logrado también la menor tasa promedio de secuestros que registra Colombia desde que se llevan esos indicadores eso no sería posible si no tuviéramos esa labor articulada de policía ejército y fiscalía respetando las competencias pero asumiendo que somos una sola nación esos hechos marcan el fortalecimiento de una institución que tiene hoy una capacidad forense como pocas instituciones en este hemisferio y también demuestran las capacidades evolutivas de la fiscalía que hoy tiene mejores estructuras que nunca para luchar contra el ciberdelito que tiene una mejor capacidad de identificación y que tiene sobre todo una capacidad analítica que permite leer tendencias del delito en distintos lugares del territorio por eso hemos acompañado con recursos el fortalecimiento de la institución el saneamiento de todas las deudas derivadas de sentencias y también de conciliaciones hemos podido darle a la institución un respaldo para la bonificación especial de fiscales y también de personal del cuerpo técnico de investigaciones y pudimos incluir en las primeras etapas de vacunación por la labor heroica en todo el territorio al personal de la institución un reconocimiento de esa labor abnegada que nunca ha dejado de estar presente en las calles de Colombia también podemos enumerar que en este gobierno de la mano con las instituciones aquí presentes hemos dado otros pasos que vale la pena enumerar cuando veo a los magistrados del Consejo de Estado me lleno de orgullo de que en este gobierno hubiéramos podido sacar adelante ese famoso código de procedimiento administrativo conocido como CEPACA una reforma en sí misma quiero también destacar que logramos otro paso fundamental la virtualidad en la justicia y estaré en las próximas horas firmando esa ley que le da a la virtualidad ese paso que llegó para quedarse para fortalecer la respuesta del ciudadano nos llena de alegría también estar próximos a firmar un nuevo estatuto de conciliación y haber podido sacar adelante una ley de probidad con el concurso y el aporte de los organismos de control el suyo fiscal Barbosa el suyo señor Contralor Carlos Felipe Córdoba el suyo procuradora doctora Margarita Cabello y también el de las altas cortes que por primera vez en la historia de nuestro país permite levantar el velo corporativo de las empresas que participan en actos de corrupción para poder perseguir directivos gestores y personal administrativo además de marginar de manera perentoria la participación en la contratación estatal nos parece importante destacar la ley de delitos ambientales que permite hoy tener una normatividad penal que no es un tigre mueco como era en el pasado sin ninguna posibilidad de sanciones efectivas privativas de la libertad y tener hoy sí una normatividad clara que ya hemos visto dar los primeros pasos fiscal Barbosa con los que han sido las primeras sindicaciones y los primeros actos de captura por los delitos de ecocidio algo que también merece ser destacado estos logros colectivos no serían posibles si no entendiéramos la institucionalidad que se ha formado en Colombia y por eso es importante decir lo siguiente las instituciones hijas de la constitución tienen ejes axiales cualquier intento de manipulación de las mismas es una sustitución de la constitución aquí se han ganado las instituciones el respeto del pueblo colombiano con sangre con sudor con lágrimas y con esfuerzo y por lo tanto en Colombia no hay cabida para que traigan experimentos de afuera a que venga a sustituir lo que hacen las instituciones que han nacido con la constitución de 1991 es un asunto de soberanía pero es además un asunto de reconocer que las instituciones de nuestro país no son del bolsillo de nadie y mucho menos vamos a permitir que se a nuestro país se le pretenda dar tratamiento de republiqueta tropical donde quieren venir otros a sustituir lo que le corresponde a las cortes a la fiscalía y a cualquier otra institucionalidad y sea también esta la ocasión para decir la labor que adelanta la fiscalía durante todos estos años ha estado cimentada en otro eje axial la forma en la que se elige el fiscal general de la nación es por supuesto otro eje axial así muchos otros pretendan desconocerlo y traten de justificar de manera argumentativa que ese proceso de elección es algo menor o sencillamente procedimental la nominación que adelanta el presidente de una terna es para validar esa labor de cooperación armónica que se ejerce diariamente contra el delito pero el proceso de elección que se encuentra en la corte suprema de justicia valida que esa separación tenga esa bisagra de colaboración armónica para que soberanamente se elija de esa terna cualquier modificación a ese sistema que busque debilitar la colaboración armónica o que pretenda aislar de esa bisagra a los dos poderes sería infligible a nuestro país un daño institucional irreparable y me parece pertinente también destacar lo siguiente son 30 años de esfuerzo pero en estos 30 años tenemos una mejor justicia nadie puede negarlo tenemos una mejor capacidad de acción y hemos visto como la fiscalía también ha hecho parte de la evolución del derecho penal internacional hace unos años cuando estuvo en Colombia el entonces fiscal de la corte penal internacional Luis Moreno Campo respaldó lo que en su momento fue el proceso de justicia y paz entendiendo que se trataba de un ejercicio transicional donde empezaban a esbozarse principios de verdad justicia reparación y no repetición y donde se dejó claro que si bien había una reducción sustancial de la pena en aras de esos principios no habría una ausencia de pena en esa visita se aplaudió la labor de la fiscalía no solamente en habilitar unidades especializadas para tratar con estos delitos que son también competencia supletoria de la justicia penal internacional y recientemente también hemos visto el respaldo del fiscal Karim Khan a la justicia especial para la paz asumiendo también que existan sanciones proporcionales y efectivas pero destacando algo muy importante que se levantó el examen preliminar sobre Colombia después de 17 años justamente por la fortaleza de nuestra justicia y de nuestras instituciones eso también nos tiene que servir de referente para aquellas tentaciones experimentales que quieren poner en tela de juicio la evolución institucional del país señoras y señores como presidente de la república me siento orgulloso de trabajar con la fiscalía me siento orgulloso de trabajar con las altas cortes y con los organismos de control en esa colaboración armónica y en esa independencia de poderes nos quedan pocos días antes de culminar nuestra gestión y ese 7 de agosto a las 3 de la tarde volveré tranquilamente con la frente en alto a asumir la responsabilidad de mero ciudadano pero teniendo la claridad que como presidente nunca participé en lacerar en lacerar la institucionalidad todo lo contrario me esforcé cada día para robustecerla nunca utilicé el poder de la presidencia ni para intimidar ni para perseguir ni para aburrir acciones de ningún poder todo lo contrario fui siempre respetuoso de la labor de cada institución ese accionar tampoco común muchas veces en la política latinoamericana es porque siempre he creído que el ejercicio del poder lo marca la decencia y la decencia es que nunca esté por encima de la función que uno asume como servidor ninguna tentación ni ningún prejuicio humano o mundano tengo la plena certeza de que las condiciones morales profesionales y sobre todo la condición objetiva de la aplicación del derecho penal que ha llevado usted señor fiscal es merecedora de todo el elogio y el respaldo de la institución que usted lidera y quiero agradecerle a todo el cuerpo de fiscales a todo el cuerpo técnico de investigaciones por la labor patriótica que hacen por nuestro país este documental es un testimonio de cómo a través de la historia las instituciones se hacen fuertes y creo que estos 30 años son también un motor para que vengan 30 años más muchísimas gracias de la historia y a través de la historia a través de la historia